¿Qué es lo que nos toca hacer en el club? ¿Hacen mantenimientos? Es cierto que algunas actividades ya no se van a hacer, es muy difícil que en el segundo semestre se puedan realizar, así que de todas maneras hay que generar esa recreación, mantener esa ilusión, esa expectativa en los chicos para que puedan seguir en algún momento viniendo al club. No, de todas formas, todo el personal estable de la institución sigue trabajando en forma virtual, gracias a Dios tenemos hoy ese tipo de herramientas. Este bendito método del Zoom los tienen los chicos contenidos varias veces a la semana, los entrenadores trabajan con rutinas, con charlas preventivas, charlas de higiene, tratan mucho el tema de la interacción de sus padres con los chicos dentro de su casa, relacionado al deporte. Y después, también lo otro, el club sigue trabajando en varias obras que están pendientes, se sigue haciendo mantenimiento. Así que seguimos activos más allá de que no lo pueden ver nuestros socios todos los días. Hoy mirábamos unas fotos de cuando este frente del club era un yuyal con una huella de paso de gente que volvía a trabajar del puerto y pasaba por el medio donde hoy está emplazada nuestra cancha de sintético. Mirás para el otro lado y ves cómo se llama donde había un basural, ahora están a media obra del Hotel Boutique que tenemos en construcción, que sigue en marcha. Recorres parte del predio y te encontrás con gente trabajando, estamos haciendo 10 cabinas nuevas de transmisión para radio y para televisión en la cancha principal. Se están armando obras de riego para prontamente poder sembrar la vieja cancha de tierra del Club Madryn, que va a ser destinada exclusivamente a las categorías formativas del fútbol. Así que las obras siguen, extrañamos a los chicos, a las chicas, a los profes, se extraña ese movimiento del diario.